Hola, buenas tardes. Continuamos con esta sesión de tarde y vamos a escuchar ahora la comunicación de Marga Lindo, compañera de la Universidad, del Departamento y de la Organización del Congreso que nos va a hablar de humor e identidad de género en narraciones de niños de 9 y 10 años. Pues muchas gracias Leonor, esta mañana ella misma ha presentado el observatorio del humor y ha hablado de los diferentes corpus que estamos manejando en la investigación aquí en la Universidad de Alicante, entonces yo voy a presentar un trabajo que he hecho sobre un corpus analizando datos de niños y niñas de 9 y 10 años. En la presentación voy a explicar entonces el proyecto de investigación que se llama Figure Kid, que trabaja sobre la conciencia metapragmática dentro de la cual se inserta el humor. Hablaremos un poco de humor y género porque es la perspectiva que yo adopto para ver el humor de los niños, explicaré un poco en qué consiste el corpus, Childhood, los resultados, una pequeña discusión y unas conclusiones y líneas de futuro. Bueno, todo esto se inserta en un proyecto de investigación que dirige la profesora Larisa Timofeba, que es compañera del área de lingüística, ahí estamos trabajando las dos, y está dirigiendo un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad que se llama la formación de la conciencia figurativa en la etapa de educación primaria, el humor y la frasiología. Básicamente es ver cómo los niños desarrollan en el lenguaje su competencia metapragmática y dentro de ella qué papel tiene el humor, la frasiología como fenómenos lingüísticos ciertamente complejos. Y ver cómo aparece eso en los niños, cómo los niños lo plasman. Lo estudiamos desde más o menos desde los seis años y con las narraciones escritas hemos recogido un corpus de niños entre ocho y doce años, muy interesante. Y miramos cuáles son los procedimientos lingüísticos asociados a la consecución del humor, que es una cuestión que la profesora Leonor Ruiz Burillo ha estudiado muchísimo y tiene diferentes libros, uno de ellos entre los cuales me basé es el de la lingüística del humor, pero ahora recentísimamente ha sacado uno que teníamos ahí fuera también sobre el humor en español. Y pensamos que estas manifestaciones humorísticas pueden ser indicadores de esa conciencia metapragmática de los propios niños en la infancia y en la preadolescente, es decir, cómo pueden jugar con el lenguaje para conseguir unos efectos en el interlocutor. Esta dimensión metalingüística del humor, de la propia reflexión sobre el lenguaje y de la capacidad que tenemos para jugar con él, nos interesa ver en los niños porque nos da muestras de cómo se produce la adquisición del lenguaje. En ese sentido, a través del corpus que tenemos, yo me he centrado en la cuestión de género, a ver si en las narraciones podíamos ver diferencias entre los niños y las niñas. Como profesora de lingüística, yo ya sabía que existían diferencias en el lenguaje de hombres y mujeres, por un lado, y por otro lado, en la adquisición del lenguaje también hay diferencias entre niños y niñas, pero la cuestión era, a la hora de producir humor hay diferencias entre hombres y mujeres, por un lado, y esas diferencias aparecen también en los niños, lo veremos. En los últimos 40, 50 años, se ha investigado mucho en las cuestiones del lenguaje y género, por un lado, y en las cuestiones del humor, por otro lado. Desde determinadas concepciones iniciales un poco estrictas y ciertamente equivocadas, una de las cosas que más he discutido en este congreso era, por ejemplo, esa idea inicial de que las mujeres no tenían sentido del humor, o que las mujeres no eran graciosas, y lo que no se sabía es que igual quien investigaba el humor no entendía ese humor de las mujeres. No es que no seamos graciosos, es que no pilláis nuestros chistes. Hasta ahora, hemos avanzado mucho a la hora de entender cómo se produce el humor entre hombres y mujeres. Entonces, yo conocía estos trabajos y mi duda era si al analizar los datos de los niños, las diferencias entre hombres y mujeres que aparecen en el humor iban a aparecer también en los niños, o los niños no mostraban estas diferencias de género. Se comenta mucho, por ejemplo, que tanto el uso del lenguaje como el uso del humor se da mayoritariamente en la esfera pública, en los hombres, y en la esfera privada, en las mujeres. Y era una de las razones por las cuales se decía que las mujeres no tenían sentido del humor. Claro, es que nosotros igual somos graciosas en la intimidad entre nosotras, y ahí los investigadores no llegan y piensan que nosotras no hacemos humor, pero nosotros también podemos ser muy graciosas. Ha existido, como empezó en los estudios sobre el lenguaje, una perspectiva androcéntrica que afortunadamente se está superando, y hoy en día ya no tenemos en esos estudios de humor, lenguaje y género, esa visión de los hombres hacen humor así y las mujeres hacen humor así, o los hombres hablan así y las mujeres así, sino que analizamos cómo son las interacciones para ver cómo se va construyendo tanto el propio discurso de la masculinidad o la feminidad en el lenguaje. Entonces no partimos de una priori de los hombres hacen este humor y las mujeres así, sino cómo en determinados discursos se va construyendo la identidad de los hablantes, que se construyen muchas dimensiones, pero entre ellas el género en esas interacciones. En general, los estudios sobre el humor lo que dicen es que el humor de las mujeres suele crear solidaridad e intimidad entre los hablantes. Normalmente eso se produce cuando las mujeres cuentan cosas embarazosas que les ha pasado. Madre mía, no te vas a creer lo que me pasó el otro día, salí de casa con las zapatillas en vez de con los zapatos y fui pues pues con pantuflas por el trabajo, historias así en las que ellas aparecen un poco en situaciones ridículas para crear empatía con interlocutor. Mientras que normalmente los hombres el humor lo utilizan para resaltar su estatus, para decir aquí estoy yo, muchas veces de una manera agresiva, atacando al resto para crear humor, pero que esa broma te deje a ti por encima. No sé si pueden ustedes ahora identificar algún ejemplo de eso. Como comentaba, las mujeres en general suelen, y esto es lo que dice la investigación, la bibliografía al respecto, de hecho una de las investigadoras que más ha trabajado este tema y que la citaré a continuación es Helga Kotov, que nos ha dado una plenaria en este congreso, pues explica cómo las mujeres en general suelen hacer humor con estas historias mundanas en las que ellas aparecen totalmente sobrepasadas por la realidad y que es una estrategia de solidaridad, de empatía con los hablantes. Y el humor femenino en general es cooperativo, inclusivo, para integrar a todos, espontáneo, es decir, normalmente las mujeres suelen hacer bromas como más contextuales o juegos de palabras en el momento y sirve un poco de terapia, mientras que los hombres tiran más como de frases hechas o de bromas o de chistes ya prefabricados que meten en la situación. Es un humor más exclusivo o excluyente, no tiene tanto esa función de integrar, desafiante, segmentado, a veces con ese punto de agresividad y con miras al autobombo. Muy curioso. Esta es Helga Kotov, que la han visto ustedes por ahí en el congreso, y ella en su clásico trabajo del año 2006 delimitaba cuatro áreas en las que había encontrado diferencias de género entre hombres y mujeres. Y aquí tenemos por supuesto esa, vamos a utilizar una visión muy binaria, histórica y práctica, diferencia entre hombres y mujeres y no vamos a entrar en cuestiones de género, fluido, no binario, etc. Simplemente por cuestiones operativas. Pues ella estableció, a través de los estudios sobre el humor y el lenguaje, que había cuatro áreas en las que había diferencias de género en el humor. A la hora de marcar el estatus, y en ese sentido los hombres marcaban mucho más el estatus a través del humor, o utilizaban el humor para marcar el estatus. La agresividad, el humor de los hombres es mucho más agresivo que el humor de las mujeres. Posicionamiento social, solidaridad, que tiene que ver con qué imagen proyectan de sí mismas o de sí mismos hombres y mujeres a la hora de hacer humor. Y ya hemos visto que en general las mujeres suelen proyectarse en situaciones ridículas que las dejan en mal estado, pero para crear un poco de empatía y solidaridad con los hablantes. Y cuestiones de corporalidad, que es una de las cosas que también amplísimamente el otro día discutimos, tanto en las entrevistas como en la mesa redonda, por qué la sexualidad es tan fuente de humor y por qué se hacen tantos chistes sobre sexualidad. Bueno, pues la corporalidad es uno de los aspectos donde más aparece humor de género y más diferencias hay también. Y la corporalidad puede hacer referencia también a la escatología, que como veremos será una de las cosas que aparezcan en el humor de los niños, cosa que nos sorprende. Esta es la propuesta de Helena Kotov y entonces yo lo que hice fue a la hora de analizar las muestras de los niños de las cuales ahora les hablaré, ver si podía hacer diferencias de género a partir de estos cuatro parámetros o en otras palabras, si estos parámetros que ella delimita, que nos sirven para explicar el humor en los adultos, aparecen ya en los niños o no son válidos para explicar. Entonces, el estudio que presento es el que hice a partir del corpus Teilhum, del cual hemos hablado también estos días aquí. Yo en particular cogí 148 redacciones de niños y niñas de cuarto de primaria que recogimos en el curso 2012-2013 en cinco centros de la provincia de Alicante, cinco colegios públicos y uno privado. En total tenía ejemplos de 75 chicas y 73 chicos y el corpus fue etiquetado según el centro, la edad y el sexo. El prompt que tenían ellos, la tarea sobre la cual escribieron y para que fuera una historia divertida y cómica, era el siguiente, un cuento humorístico. Imagínate que en el marco de un programa de intercambio escolar tienes que pasar dos semanas como alumno de un colegio en Marte. Cuéntanos cómo es tu día de colegio, tus asignaturas, tus profesores, tus compañeros. ¿Qué hacéis en el patio? ¿Cómo te comunicas con tus amigos marcianos? ¿Cómo es el idioma en que hablas con ellos? Seguro que es divertido. Nos parecía que podía ser una buena excusa para que ellos contaran una historia divertida. Y a ver, primero, tanto el equipo de la profesora Leonor Ruiz Burillo como yo por mi parte, cada uno fue mirando cómo era el humor de los niños y yo en mi caso miré las diferencias de género. Estos son los cinco colegios en los cuales recogimos los datos. Benejaba, La Cañada, Elda, Torrevieja y Monforte. Y la segunda columna es en la que traigo ahora las 148 redacciones. El corpus está etiquetado en que las redacciones pone a lo mejor A, O, 13. A es porque era del colegio Antonio Machado, la O es porque era de un niño que estaba escribiendo y luego el número de redacción. Así se estaba etiquetado. Y este es uno de los ejemplos. Esta es una redacción de uno de... Yo analizo los de 9 y 10 años pero este es un ejemplo de un niño de 8 años. Ahí arriba se ve el etiquetaje, 8 porque eran 8 años, el curso 14 y 15, B que es el centro de Nehama, O porque es un niño y el 1 era la primera redacción. Entonces aquí se ve cómo escribe. Bueno, muchos hacen dibujos. Aquí de marcianos es muy entretenido de mirar. Y todos estos trabajos y este particularmente que estoy presentando está publicado en este volumen que se llama Meta-parasmática del humor infantil, pero quería presentarlo aquí, puesto que además es un corpus con el que hemos trabajado aquí en la casa. Bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que yo vi? Y luego ya ustedes piensan si el marco teórico de Helga-Kotov tiene algo que ver o se puede servirnos. Encontré que había muchísimas descripciones físicas, not surprisingly, los niños se dedican a describir cómo son los marcianitos, básicamente. Y en el caso de las chicas las descripciones eran más complejas y elaboradas. ¿Sí? Por ejemplo, este que lleva aquí una A es de una chica. Y dice, mi profesora de gimnasia nos hace reír, mi profesora de inglés es muy amable y mi profesora de religión es muy agradable. Luego mis compañeros me hacen favores, son muy agradecidos y me encanta estar con ellos. Bueno, físicas y psíquicas. Y ellas, curiosamente, utilizaban un 75% más de referencias a la ropa en sus textos. ¿Sí? Niños, niñas de 9 y 10 años. Con lo cual ya estamos proyectando aquí una identidad de género de en qué cosas son importantes o en qué cosas se fijan las mujeres, o en este caso las niñas, ¿no? 75% más de referencias a ropa de los marcianos, la moda de Marte. Entre los personajes, curiosamente, el director del colegio casi siempre es un hombre. No sabemos si porque los propios colegios de los niños están dirigidos por hombres o porque ellos proyectan allí la cuestión de la autoridad masculina. Pero una vez que aparece una directora, es perfida y malvada. Esto me encanta. Ella es la mala. Luego, todos cuentan las narraciones, la relación de amistad que se hacen amigos con los marcianos, tal. Pero, en el caso de ellas, surgen relaciones de amor. Esto es muy curioso. Y una niña decía, te puedes casar con 7 años. Que era como esto, no sabe uno si reír o llorar. Otra, decía, adiós, me voy a España. Le pegué un beso a mi novio extraterrestre y me dijo que se venía conmigo. Esto de hacerse novio con los marcianos solo aparece en las narraciones de las chicas. Y quise casarme con un marciano y al final pude y tuve 10 hijos. En fin, ya llegarás a los 30 y cambiarás de opinión. Luego, muchas referencias escatológicas. Tampoco nos sorprende esto, ¿sí? Que, en el caso de las chicas, genera cierto rechazo, como un puaj, que asco, parece mucho. Y para ellos son una fuente absoluta de humor, ¿sí? El caca culo pedo pis está en todos sitios. Todos estaban comiendo una asquerosidad, dice ella. Al tercer día descubro un olor, puaj, es mi comida podrida. Un alienígena, mientras estábamos haciendo fuerza para concentrarnos, él se tira un pedo y la profesora se desmayó en plena clase. De estos hay muchos ejemplos. Y ahora llegamos a uno de los kits de la cuestión, ¿no? Ellas aparecen representándose a sí mismas en situaciones absurdas, cosa que ya nos recuerda un poco el humor de las mujeres adultas. Me voy a vestir con mi uniforme y me doy cuenta de que no está mi uniforme, así que me voy a alcohol en pijama, ¿sí? Estas cosas de que llegan y les pasa de todo. Pensé que sería buen causarle buena impresión, pero entonces cataplof, tropecé con un cubo de pintura y ya os imaginaréis el resto, ¿sí? Como involucra aquí al lector, ¿eh? Le interpela directamente, ya os imaginaréis el resto. Es un mecanismo para crear solidaridad. Y estas cosas solamente aparecen en las relaciones de las niñas. Caminito hacia casa, tropecé en una piedra y me caí de morros. He respetado las grafías originales de cómo estaba redactado por los niños. Ellos aparecen en escenas violentas, agresivas. Dice uno, nos peleamos todos hasta que ya hemos ido todos al baño. Entonces Adrián, Adrián debe ser el fiera de la clase porque aparecen un montón de redacciones. Casi todas las historias aparece Adrián. Entonces Adrián llegó y fastidió los chistes. Juanito, Juanjito y Jaimito se enfadaron mucho. Así que se cabrearon mucho con Adrián y le enterraron en un agujero de pies hasta el cuello. Y se pusieron a insultarle pues le había fastidiado los mejores chistes del universo. Muy curioso. Cuando la violencia aparece en los textos de las niñas, normalmente ellas son las víctimas de esa violencia. Mientras que en el texto de los niños son ellos los que son más los agresores, los que se pelean con los otros. Hugo, que era otro de mis compañeros, me amenazaba, dice una niña. Me creía que me iba a hacer algo, pero solo me contestó a lo, que es como hola al revés, dice otra niña. Luego, en cuanto al posicionamiento social, los niños es muy positivo en el sentido de ellos llegan a Marte y por supuesto ellos son los más listos, los más guapos. Saben más que los profesores y son, dicho coloquialmente, los putos amos del universo literal por lo de Marte. El idioma es muy raro, pero yo puedo hablar con ellos, es muy fácil. Hemos hecho un S7 de dibujo y he sacado un 10. Los niños ahí en una autoestima proyectan, absolutamente buenísima. En mi clase marciana soy el más grande. Quieren regalarme un Doraemon de verdad y con todas sus máquinas y darme lo que yo quiera. Y allí soy el rey de Marte. Soy más listo que la profesora, este me encanta. Se va a Marte y él es más listo, ¿no? Cómo se proyectan los niños esta identidad. Evidentemente los resultados de las niñas, el posicionamiento social es como hemos visto antes, ¿no? Todo le sale mal, todo están sobrepasadas, etc. Todo es muy aburrido, no puedo hablar con nadie, mis compañeros son muy feos, no entiendo a los profesores, no aprendo nada, no puedo respirar, no manda deberes, todos hablan una lengua muy rara. Distinto viaje parece, ¿eh? Cuando llegué al colegio me sentí muy rara, los niños hablaban muy raro y reían de mí. Más ejemplos. Luego en el patio empecé a insultar a mis amigas Victoria y Celia en los columpis. Otra vez llegamos tarde y el profesor y la profesora nos castigaron. Y en las escenas de competición, en las narraciones de ellas, ganan los chicos. Evidentemente, en la de los chicos ellos son los mejores, pero en las historias de ellas también los chicos son mejores. Y ganó Adrián, ya sabemos. Y Iván, qué casualidad los más tontos esto me encanta. Bueno, los datos claramente podemos interpretarlos a la vista del paradigma que establece Kotov, ¿no? De agresividad, de estatus, posicionamiento social que busca la solidaridad y corporalidad. Porque, en fin, he omitido muchos ejemplos, pero la escatología es abundante, ¿no? En cuanto a la agresividad, el humor de los niños es mucho más agresivo que las niñas. Aparecen en las 148 historias agresiones, insultos, amenazas, castigos. Como este ejemplo, ¿no? Cuando alguien hace algo mal, te mete en una habitación donde el suelo arde como la lava. Todas las escenas violentas están protagonizadas por personajes masculinos, siempre son ellos los agresores. Lo cual deja entrever que el humor hostil que manifiestan los adultos se desarrolla a esta temporada, ¿no? En el estatus, los niños siempre son los triunfadores, los competitivos, mientras que ellas aparecen siempre como en un estatus inferior, sobrepasadas en circunstancias desfavorables y en ninguna posición en la que tengan poder. En cuanto a la corporalidad, no hay ninguna referencia de tipo sexual, sino que es más bien escatológico, ¿sí? Cosas de la edad. Y las niñas hablan mucho de ropa, del aspecto físico, de la alimentación y ya vemos que ya con 9 y 10 años están muy preocupadas por este tema, ¿sí? Se ve que la presión social empieza muy pronto y es muy grande. ¿Qué conclusión podemos sacar? Bueno, pues que en consonancia con los estudios que analizan el humor en hombres y mujeres, en adultos, también los niños revelan sus diferencias de género en las narrativas, al menos en el corpus que hemos manejado y con este tema que era el del viaje a Marte. La orientación hacia la agresividad y la competitividad, la referencia a realidades físicas y deportivas, la presencia de personajes masculinos de autoridad y un discurso menos elaborado, son cosas que aparecen en las narraciones de los niños. Mientras que las niñas se presentan a sí mismas sobrepasadas por la realidad, en posición de desventaja, buscando la empatía y la solidaridad de los interlocutores, preocupadas por las relaciones personales, echarse un novio en Marte y esas cosas, la imagen y, además, muchos diálogos en los textos. Esto es muy curioso. Las niñas reproducen muchos diálogos, cosa que los niños no hacen. Los datos no solo son significativos de lo que es la conciencia metapragmática de los niños, es decir, cómo conseguir hacer reír al lector, sino que revelan también cómo ellos se perciben, los propios niños y niñas, qué papel consideran que ocupan en la sociedad, cómo se proyectan e incluso yo creo que su propia autoestima. No sé si es autoestima alta y baja de los niños o más bien el cumplir ciertas expectativas sociales de lo que se supone que tienen que escribir en su hipotético viaje a Marte. Y una de las líneas de futuro que se podía ahora aquí apuntar es que como en el corpus tenemos datos, yo he analizado aquí los de 9 y 10 años, pero tenemos datos de los niños de 8 años. Y uno diría, pues vamos a mirar esos datos también a ver si sale lo mismo. Bueno, pues es lo que acabo de hacer. Hace dos días presenté el trabajo de los niños de 8 años en un máster que estoy haciendo, que era mi trabajo de fin de máster. Las 140 narrativas de los niños de 8 años, por cierto me pusieron un 9, estoy súper contenta. Y los resultados son muy parecidos. Hay más escatología, si cabe, el humor escatológico se ve que es muy fuerte en esa edad, en fin, tampoco es ninguna sorpresa. Pero muchas de estas diferencias de género ya aparecen, incluso algunas como muy graves en el sentido de las instrucciones de la historia es, imagínate que te vas de intercambio a un colegio de Marte. Muchas niñas en su historia cuentan, vinieron a clase y tenían que elegir a un alumno que se fuera a Marte y la profesora eligió a Josito, Jaimito o Jorgito. Y cuentan la historia de su compañero que se fue a Marte. O sea, ni siquiera ellas consideran que tienen que ser las protagonistas de su propia historia. Cuando era una de las instrucciones, te vas en un intercambio a Marte. Cosa que me sorprendía mucho de qué manera ellas cedían espontáneamente el protagonismo a los compañeros. Cosa que en ninguna de las narraciones de los niños aparece. Cosa muy curiosa. Pues estos son los datos del estudio. Espero que les hayan parecido interesantes. Las narraciones de los niños son muy graciosas de leer. Cuando podemos leerlas porque a veces no se les entiende la letra. Y dan para un análisis no solamente lingüístico, sino psicológico, sociológico, filosófico. Así que nada, seguiremos trabajando en el humor. Muchas gracias. Muchas gracias, Marte. Tenemos unos cinco minutos para alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que no haya quedado clara. A pesar de que son las tres y media. Una buena hora para la siesta. Venga, Sergio, ¿qué quieres preguntar? ¿No? Nada, es decirte que ha sido increíble, que es de las que más me ha gustado. Y que Maricórnese, Marimón, precisamente hizo un estudio pero con niños de cuatro años y ya se apreciaban diferencias en roles de género y en una diferencia de identidad. Entonces es bastante interesante. Y sorprendente, ¿no? Sí, la verdad. También Juan Luis estaba hablando sobre diferencias anteriormente y tal, pero lo social y lo cultural sin duda. ¿Puede ser también por la manera de educarles ya desde que haces? ¿La manera de educarles? Ah, claro. O sea, yo por ejemplo he tenido una sobrina pequeña y posiblemente ya harás un peluche o una muñeca. Que igual también es fallo nuestro. Pero vamos, también es lo que a mí me han educado, lo que es pum, 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 pum. Mejor que eso igual hay que hacerse de los padres, ¿no? Que ahí es el texto, que ahí se está viendo, que tienen buenos resultados, un poco de la personalidad de los niños. Que luego se refleja, ¿no? En los padres más cómicos, más murísticos, pues eso da pie a que no... Existe eso, que la vida del niño tenga más... ...más híbrido, cómico, ¿no? Dídenos. Sí, la cosa es de dónde sacan el humor los niños, de dónde viene su percepción de lo que es humorístico, ¿no? Supongo que no sólo de lo que ven en casa, sino muchas veces también de lo que ven en la tele, de lo que ven en el colegio y de la propia reacción de los adultos. Si cuando, en función de lo que hacen, los adultos se ríen o no, los niños ya tienen ahí un feedback de lo que es gracioso o no. ¿Es un estudio únicamente llevado por lingüistas o también por psicólogos? De momento, lingüistas, ¿no? Sí, es un estudio que hemos desarrollado dentro de nuestra universidad, en el departamento. Hay varios proyectos implicados y, en principio, es un estudio lingüístico precisamente porque es sobre la cuestión de la adquisición del humor, que es en la base donde estamos. En psicología sí que se han hecho más cosas. Sí que hay estudios experimentales en psicología. Por ejemplo, la profesora Joica, que está también en el proyecto de Figurkid. Ella sí que ha comprobado en niños muy pequeños, de dos y cuatro años, cómo usan el humor. Pero tiene la intención, los resultados se observan para observar diferencias, resultados, desde el punto de vista psicológico. Pero desde el punto de vista lingüístico, desde la lingüística del humor, hay muy poquito hecho en cuanto a la adquisición del humor en niños. Y ese era, digamos, uno de los objetivos principales. Sí, evidentemente, esto se podría enriquecer con un montón de perspectivas. El corpusidas era porque estábamos estudiando eso, la propia conciencia metapragmática o metalingüística de los niños, de en qué momento empiezan a aparecer esos recursos humorísticos que implican una reflexión eso, pragmática, de cómo se recibe el lenguaje, etcétera. Pero, claro, entrar en estas cuestiones de género trasciende mucho más. Más que psicológico, es algo sociológico, ¿no? Es decir, el fundamento cultural, más que a lo mejor diferencias a nivel colectivo, ¿no? En cuanto a niños y niñas, preguntas. Lo presenté en un congreso en la Asociación Española de Lingüística Aplicada y a la hora de cómo se presentaban las niñas, porque a las niñas, las niñas se van a Marte y solo les pasan cosas malas. Y ellos se van allí y, bueno, son unos triunfadores de la vida que saben más que la profesora. Si eso podía ser una... Se estaba proyectando la propia autoestima de los niños o era una cuestión de expectativas de... A lo mejor es lo que comentábamos en la discusión que tuvimos allí, si era una cuestión de expectativas de que ellos tienen que presentarse así porque es lo que esperamos de ellos, pero en realidad ellas no tenían esa autoestima tan baja, pero consideran que es más gracioso presentarse así porque te ganas la empatía del interlocutor. Entonces, claro, eso va más allá de lo que yo sepa de lingüística y da para más interpretación de alguien que supiera más cómo interpretar esos textos. Yo, desde luego, no lo sé. Yo me quedo con que el marco teónico de Kotov era pensando en adultos y me servía para explicar el humor de los niños, pero si tuviera una teoría del humor infantil seguro que sacaba mucha más chicha de los datos. Sí. 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 Y además de eso, la propia tarea también se podía prestar a determinados tipos de humor, porque el tema de Marte daba mucho de sí desde el punto de vista escatológico, de qué cosas comen, cómo se comporta allí la gente, igual con otra tarea no sale tanta escatología. ¿Sí? Bueno, de los mocos verdes, los niños de 8 años casi todos han puesto que allí se comen mocos verdes. Sí, sí, sí. Sí. Muy entretenido. Bueno, como ven es todo un campo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación de Alicia Sentí. Muy bien, pues vamos a continuar con la comunicación de Alicia Sentí Janssen titulada El despliegue de humor por mujeres en un grupo de amigos, logro de metas conversacionales y construcción de identidades conversacionales de género. Cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Bueno, pues a modo de introducción tengo que decir que en este momento yo estoy escribiendo, o estoy intentando escribir mi tesis doctoral sobre género y discurso desde una perspectiva etnográfico-interaccional y que se articula, pues, grosso modo en dos ejes. El primero sería la historia conversacional que podríamos entender como el conjunto de interacciones entre los mismos participantes a lo largo del tiempo y que se presenta como un marco ideal para el estudio del otro eje que es el de los estilos y las identidades conversacionales en el discurso, cómo se despliegan, cómo se negocian, cómo se renegocian constantemente. De este modo podemos estudiar si estos estilos e identidades de los participantes se presentan como alternantes o no en función de la selección del código. Yo vengo de Galicia, en Galicia hay dos lenguas oficiales, el gallego y el español, y cada una, pues, digamos, que tiene unos usos y unas funciones bastante delimitadas, sobre todo en cuanto al humor también. También si son hegemónicas o transgresores en función de la teoría del género, feminidades transgresores, feminidades hegemónicas, masculinidades, lo mismo, y si son empáticos, sistémicos, pues, en función del lado expresivo y aquí quieran mostrar, etcétera. El objetivo para esta presentación, pues, ha sido un poco ambicioso, quizá, ¿no?, pero era analizar situaciones donde las mujeres desplegaban géneros humorísticos. En el material conversacional con el que yo cuento, que luego os hablaré un poco de él, lo que he encontrado es que generalmente la narración llevada a cabo por mujeres con cortamente óptico, normalmente, pues, esas anécdotas eran una resolución cómica o humorística y el humor generalmente tenía una doble función. Por un lado, la opción de metas conversacionales y por el otro, pues, la creación y el despliegue de los estilos y identidades conversacionales de género. ¿Por qué el humor femenino? Bueno, pues, como ya os he comentado en la exposición anterior, generalmente, históricamente, se ha considerado que el humor es una característica masculina, está asociada al habla masculina y que la mujer, pues, no tenía esas habilidades necesarias para contar chistes, para hacer narraciones graciosas, para... y que incluso, pues, a veces, que no entendía el humor masculino. Y, claro, diferentes autores han mantenido esto a lo largo de bastantes años y ahora, pues, parece que estamos en los últimos 20 años intentando salir de estas concepciones que ya están acarzonadas y apurilladas y, pues, ya se ha visto en este congreso muchas propuestas de este tipo de estudios que están saliendo adelante y, en principio, parece que de una manera bastante esperanzadora. En cuanto a la metodología, bueno, mi tesis se basa en cinco audios obtenidos por medio de grabación oculta, que es un método de inspiración etnográfica. Cada uno de estos audios supone un episodio de esa historia conversacional. Yo me he limitado solo a cinco y una vez que los he obtenido hemos pedido los permisos pertenentes a los participantes, se les ha explicado la finalidad académica, les hemos explicado qué íbamos a hacer con los datos, qué tratamiento no iba a ser divulgado por cualquier esquina, etc. Para transcribir este material conversacional he seguido los criterios del COFAVIR, primero porque son los de la casa, Rodríguez Yañez es mi director de tesis, y segundo porque me permiten plasmar muy bien sobre el papel distintos indicios de contextualización como el sistema de toma de turno, cambios de código, realce de tónicas, esquemas entonativos, el tempo, etc. Una variedad muy completa de elementos. El grupo con el que he trabajado ha sido este que os presento aquí, se forma en torno a un grado de la Roma Técnica de la Universidad donde yo estudio y en él he estudiado Antonio, Damián, Aurea, Natalia, Julio y Víctor y al cual se unen después Lucía y Rosa como parejas respectivas de Víctor y de Julio. En este caso son todos jóvenes en el momento de la grabación que tienen entre 22 y 25 años, todos son gallegos, todos son estudiantes universitarios y todos son, tienen una, bueno, tienen una presencia diversa, algunos vienen de entornos rurales y otros de entornos totalmente urbanos. Ahora lo que os traigo son unos ejemplos, os he traído cuatro ejemplos de dos secuencias distintas, esto es habla pura, no he metido yo nada en medio de, voy a hacer lo más interesante, no, esto es lo que hay en la grabación y lo que observamos es una anécdota de laboratorio, Víctor, uno de los participantes, decide contar, rememorar una anécdota en la que dos participantes femeninas que están presentes, Aurea y Natalia, habían quemado un componente electrónico, una clase. Y entonces Víctor empieza su narración así y empezaste a dar caña ya a los voltios y aquello no subía y aquello y aquello no subía y por qué no sube, por qué no sube y el tema estaba ahí dándole caña y rompe en el discurso Natalia, solapándose y de repente humo, humo y risas, y risas acompañadas también de las risas de la otra coprotagonista. Entonces, esta narración, aunque es iniciada por un hombre, la coprotagonista y la, o sea, la coprotagonista de la historia se va a unir rápidamente, ya lo vemos aquí en la línea 15 y se va a consolidar como co-narradora y co-participante. Esta primera intervención, aunque no sabemos muy bien lo que dice porque el ruido, las risas, etc., ya se presagia como graciosa porque lo vemos en la carcajada posterior de la línea 17. Realmente, en este trozo, lo que más nos interesa es esta pequeña intervención aquí de Natalia en la que se solapa y de repente introduce dos cosas muy importantes. El primero, un cambio de, introduce un cambio súbito, algo inesperado, algo va a pasar, algo gracioso, creando un plano dramático, o sea, creando un poco de, ¿cómo le llaman? cuando estás ahí con esa tensión, ¿no? Que estás ahí, que es un plan. Y aparte, contrasta bastante con los esquemas internativos de las líneas anteriores, que son ascendentes frente a ella que es descendente, aumentando así, pues ese dramatismo, esa tensión, ¿qué pasará? y la finalidad es totalmente humorística porque es humo, humo. Vale, aquí lo que ella pretende según, según he revisado y he podido estudiar, a lo mejor no escapa algún estudio por ahí, es que en principio lo que ella pretende es un poco eliminar esa tensión por haber, uy, la he liado en clase, la he, necesito, necesito buscar la empatía por parte del resto del grupo y que no se perciba como algo totalmente negativo y como algo, la he liado mucho, vale. También puede ser entendida como un momento de repentina gloria de la que también se habló en algunas charlas a las que he asistido y es que Víctor inicia una narración ¿con qué intención? Yo no lo sé. ¿Se va a meter conmigo? Típico de los hombres, podría buscarme como conejillo de ingles, como sparring y empezar a soltar cosas y yo como soy mujer a lo mejor no me defiendo. Ah, entonces digo, un momento, lo que voy a hacer es que antes de que él se meta conmigo ya me meto yo conmigo, todos tranquilos y entonces le voy a ayudar a construir estas, estas, secuencias en base humorística y entonces yo busco mi autoglorificación como mira que graciosa soy que ya me basto yo para que me vengas a reír tu nada, ¿vale? A una expresa de su propia imagen positiva, es decir, se autolesiona ella para poder salir con los gabreles encima. En general, esto está muy en la línea de lo que dice el coach y es que en ocasiones las mujeres pues cuentan, hacen despliegues, despliegues humorísticos pues en una clave así un poco negativa, ¿no? Cuentan cosas negativas pues un poco en clave divertida, más bien al revés, Cuentan cosas negativas en clave divertida pues para generar más lazos entre los miembros del grupo, para generar conciencia de grupo y luego relajar un poco los ánimos porque la he liado mucho, la he liado, la he quemado algo importante y madre mía. En el ejemplo de vos, bueno, pues esta historia sigue avanzando y la propia Natalia se pregunta, ¿cómo he podido yo quemar esto? ¿Qué ha pasado? Entonces, en este momento, justo antes de esta secuencia, Damián, otro de los hombres presentes, realiza una explicación técnica, científica, completa, súper bien elaborada que no es más que al final un ejemplo de masculinidad intelectual, ¿vale? Y entonces Natalia pues decide, recibe cortar ese discurso un poco quizarrancio, un poco aburrido, un poco, y nos introduce en una recreación, ¿no? Y nosotros dándole más y más y nos pasa alguna vez más de, oh, estoy subiendo, para, pa. Entonces, aquí lo que sucede es que nos va a introducir en su comportamiento habitual de clase, con este, oh, estoy subiendo, normalmente yo estoy, oh, estoy subiendo, tranquilamente, una recreación de la voz de alguien que no conocemos con una advertencia de para, y luego un pa. Y este pa nos lleva a que ese elemento pues se rompió, se desquebrajó, como es un elemento electrónico puede ser que se haya chamuscado, lo sabemos muy bien. En este caso, como las mujeres estamos acostumbradas a recibir y a dar humor de apoyo, ¿vale? Lo esperado es que después de esto venga, pues eso, humor de apoyo, no pasa nada, no te preocupes, esto es muy barato, y eso viene de manos de Víctor, de uno de los hombres, precisamente, lo cual choca un poco. Las siguientes líneas pues es decir, no, eso no pasa nada, no te preocupes, son muy baratos, la universidad está para probar y eso, pues al final es como un poco, hola, ¿qué está pasando en el mundo? Estamos cambiando los roles, estamos invirtiendo identidades, ¿qué está sucediendo? Entonces, hasta aquí os he presentado dos ejemplos un poco más convencionales sobre lo que es el humor femenino, pero, si seguimos, bueno, los siguientes ejemplos pertenecen al mismo episodio y simplemente unas líneas adelante más. En este caso, una de las mujeres presentes, Aurea, va a introducir la historia del niño ciego, la historia del niño ciego es que esta chica, Aurea, iba a clase y había un niño ciego en su clase que era constantemente amenazado por las profesoras, pero siempre, ¿por qué? Porque no sabía distinguir un círculo de un cuadrado y entonces le gritaban, le decían a ver que si era tonto, que a ver qué hacía, vale, entonces, Aurea va a empezar la narración con, te voy a meter en el cuarto oscuro y el niño lloraba y yo pensando, sin cruzavicto, dice, ¿qué más da el cuarto oscuro? Y ella, ¿qué más da? ¡Qué idiotas! Totalmente, pues yo pensaba eso, ¿qué más te da que ese oscuro si no ves? Y Natalia hace un aporte, ¿qué hijas de puta, tío? Vale, aquí, lo que vemos es que introduce, primero, ahora hace una construcción que ya se preseja un poco cómica por esta introducción del volumen fortis y el esquema antonativo ascendente. Ya está creando una concepción, está evocando que las profesoras son crueles y autoritarias porque gritan, porque gritan y mandan, además. Y entonces, va engarzándose también un poco con Víctor aquí, ¿no? Y yo pensando, ¿qué más da? ¿Qué más da el cuarto oscuro? Y ella lo repite, ¿qué más da? El énfasis en estas tónicas, que también se repite, se repite por ejemplo la tónica verbal en el caso de Aurea y en los esquemas ascendentes, están presagiando una finalidad cómica de este relato a priori dramático, porque es dramático que una persona se meta con un niño ciego, o sea, ya de por sí que se meta con un niño cuidado, pero si es ciego, cuidado, cuidado, entonces, lo que vemos también en este relato, y hay que prestar bastante atención, es que Aurea repite bastante qué pensaba ella en ese momento, y yo pensando, pues yo pensaba eso, ¿qué más da que sea oscuro si no ves? Y hace bastante hincapié, no solo en este fragmento, sino a lo largo de toda la narración. ¿Con esto, qué parece, qué parece que sucede? Pues que Aurea en realidad lo que está buscando es el reconocimiento por parte del grupo, que se me reconozca que yo era más inteligente que el niño ciego, que yo ya veía cosas que el niño ciego no veía, porque después sigue la narración y dice, pues yo ya lo veía, es que eso era clarísimo, es que, y una serie de cosas del estilo. En principio, bueno, pues vemos que esta narración anecdótica pues continúa, 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 y llegamos al momento en el que se va a realizar una broma, Víctor llega a desconfiar de que el niño efectivamente esté tocando ese cuadrado y ese círculo, porque si es un niño ciego y no lo toca, no lo va a saber. Entonces dice, pero lo tocaba por lo menos, y Aurea, sí, 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 ah, bueno, vale, y Lucía irrumpe en el discurso, no, le decía, adivina lo que es. Víctor después dice, hombre, yo no sé, yo si toca el puto aro y dice que es un cuadrado, yo ya quiero decirle, y Lucía, estamos, estamos en el cuarto oscuro, tienes que adivinar qué es esto, y entonces pues siguen hablando. En este caso lo que vemos es que ante un pequeño desinte Víctor, ante haber supuesto una tontería, una incongruencia, algo incongruente, claro que lo toca, si no, cómo lo vas a ver, su pareja, Lucía, aprovecha de hacer llama del árbol caído y empieza a decir, empieza sarcásticamente a desplegar pues un estilo quizá más masculinizante, entra en una competición que es más típica de los grupos masculinos, en las que los unos se meten con los otros para su propia promoción interna dentro del grupo. En este caso, Lucía propone la, Lucía se mete con él, aquí, aquí, y le dice, no, le decía, de vida lo que es, y aquí, estamos en el cuarto oscuro, está a modo de concurso televisivo, está situando a sus espectadores, porque al final no son más que espectadores para ella, en un lugar que es el cuarto oscuro y la actividad a realizar es adivinar el objeto sarcásticamente sin tocarlo y metiéndose así, no sólo con su pareja, que a cualquier costa, está, ella quiere su promoción personal a cualquier costa, incluso, pues con su pareja, pues, metiéndose con él y además al barco capitaneado por su amiga Aurea, le da igual, a cualquier precio quiere colocarse como la más ocurrente, la más graciosa, etc. En este caso, pues en cuanto a las conclusiones, lo que he encontrado un poco es que en general las mujeres se presentan decididamente en los núcleos narrativos con unas finalidades humorísticas o cómicas más o menos intencionadas, no siempre es intencionado y muchas veces es el propio contexto el que propicia la aparición de ese humor por parte de las mujeres. En muchos casos, como hemos visto y a lo largo de todo el material conversacional también se ha visto, el objetivo global es crear y reforzar los lazos interpersonales entre los miembros del grupo, generar grupo, crear grupo, conciencia de grupo, pero en ocasiones las mujeres no quieren eso, sino que quieren entrar a competir como los hombres, por supuesto, en el entramado, al final, en la constelación de participantes en ese entramado participativo y quieren y entran a competir en clave masculina, como es el caso de Aurea que buscaba ese reconocimiento, yo era la más lista que el niño ciego, pero claramente con Lucía que despliega un estilo irónico que le da igual todo, le da igual su pareja, ella quiere consolidarse como la más fuerte, la más ocurrente o la más graciosa. Y luego también tenemos que en muchos casos nos cuesta distinguir un poco si esto es prototípicamente masculino, prototípicamente femenino, estamos hablando de identidades transgresoras, identidades, ¿qué hacemos exactamente? Hay un continuum y aquí está lo hegemónico masculino y aquí nos movemos por ese continuum, ¿qué pasa? Yo creo que he encontrado de momento, que luego a lo mejor en dos meses cambio porque encontré otra cosa y hay una, digo, esto es la panacea, lo que parece es que los participantes explotan, cuentan con unos recursos estilístico expresivos que explotan y que eso les lleva a la consecución de sus propios objetivos, que a veces son esperados en el caso de las mujeres como refuerzo de lazos afectivos, pero que a veces no lo son tanto como entrar a competir como otros en el discurso, en el entramado discursivo. Y hasta aquí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Suggerencia? ¿Veis tenés suerte? Bueno, pues como nadie te hace preguntas te la hago yo. No te preocupes, aquí estamos preparados para todo. Bueno, yo quisiera preguntarte primero por el sistema de transcripción. Has dicho que utilizabas el sistema COFAVIL, ¿no? Sí. De Rodríguez Yáñez. Y lo digo porque en algunos... ¿Puedes poner el último ejemplo? Sí, los ejemplos que he traído aquí no están totalmente trabajados, sino que es una versión un poco más light para que todo el mundo la pueda entender. Solo comentarte una cuestión entonativa que ya observo, no sé si te puedo ayudar, pero si te puedo ayudar, pues estupendo, y si no, pues nada, no olvidas. La línea 177, Lucía, estamos en el cuarto oscuro, el tonema ascendente, en principio sería, no sería ascendente, sería circunflejo. Es un tipo de entonación circunfleja, sube porque es exclamación o porque es voz fuerte, intensidad, pero luego baja. En el sistema cofabil, sí, en el sistema cofabil no tenemos en cuenta los circunflejos, sino que solo si el tonema final es sostenido, ascendente o descendente. Sí que ha habido unas formulaciones, esta mañana Jorge Diz, Jorge Diz, sí creo que presentó también, y él sí que trabaja con una adaptación del cofabil para tener en cuenta ese tipo de sistemas circunflejos, o incluso cuando sube media, mucho, pero no sube mucho, pero sí que un poquito, y él sí que deja claro todo eso, pero es una reformulación posterior de él, que también Rodríguez Yañez es su director. Como tú sabes, transcribir es complicado, es muy complicado, y por muchas veces que revises la transcripción, en cuanto la pones en una pantalla y es pública, empiezas a ver errores tú y todos los demás, así que, bueno, solo era por si podía ayudar el control. Gracias. ¿Alguna pregunta allí al final? Sí, Alejandra. ¿Alguna pregunta es que hay teorías que lo tienen que el humor, una de las cosas básicas que es en la superioridad, es la teoría de la superioridad, que es, pues, ya sea, como aparentar mayor importancia o mayor capacidad verbal o mayor competencia o mayor elocuencia, o lo que sea, pero como tal, el fenómeno nuestro con muchas veces que se da en un grupo, ya sea entre los mujeres, lo resulta también un poco ese quedar, o no quieren quedar por encima, pero sí, digamos, con mostrar las habilidades que cada uno de ellos tiene la libertad y la libertad que en el caso lo haga, lo más que igual. Pero me preguntas, ¿cuáles son los criterios que tú tienes para definir ese humor femenino y ese humor masculino? ¿Dónde está la línea entre lo que es el humor masculinizante y el humor? Es una cuestión muy complicada, pero en base, lo que al final tenemos es que partimos de la concepción de que durante mucho tiempo se ha etiquetado a X características del humor, como, de las identidades, vamos a empezar por ahí, las identidades han sido siempre hegemónicas, femeninas o masculinas, en los últimos tiempos pues se ha considerado que hay cierta transgresión, como es el caso de Virginia Acuña, Joan Pucholar, o sea, ya no nos vamos a los términos de hegemónico, que son al final, son del 2001, eso ya es 2001, ¿dónde va? Ya hace 20 años, casi. Entonces, hoy en día partimos un poco de esa base para decir, hay que tener algún vale con el que moverte, y entonces tú lo que utilizas son estas terminologías de hegemónico transgresor, más que nada para decir, ¿esto se parece a lo que decían o esto no se parece a lo que decían? Tú tienes que tener algún punto de medida. ¿Qué pasa? Que hoy en día, siguiendo las teorías constructivistas, esto ya está todo prácticamente desechado, pero tú necesitas seguir teniendo ese baremo para poder salvar de medir, para decir, ¿esto se parece a lo que ha sido considerado humor femenino en base a...? Objeto de estudio, sí, desde luego. ...inrelevante las mujeres, como en la que no se ve que se están en el subplano, la demostración de igualar de... Claro, las mujeres siempre... Las mujeres, su humor siempre ha estado más destinado a la creación de los lazos afectivos, siempre han estado más vinculadas a eso. Raramente entraban a competir, hasta... Bueno, este ejemplo es claro, pero raramente entraban a competir porque en muchas ocasiones tenían miedo a ser las víctimas de la propia sátira, ellas. Y entonces, ahora es cuando cambias de la mentalidad, son todas personas con estudios universitarios, es un contexto muy concreto, tú a lo mejor vas a gente que no tiene estudios universitarios o que tiene unos estudios básicos y encuentras cosas muy, muy distintas. Es muy interesante porque me nota que esa idea es la sociedad, es que muchas cosas cuando tú te sientes a lo mejor que tienes la... pues en el resto de un grupo, ¿no? o que te das un papel más familiar o estás en una comunidad de gente que conoces y tal, que atreves más a soltar una paparanada que a lo mejor se dajes en un lugar menor con los trabajos existentes o con los trabajos de los participantes, entonces sí que es verdad que la superioridad continúa mucho y hasta las mujeres pues acordenadas a todas las mujeres que se han sentido no tanto como para poder estudiar todos sus... Sí, desde luego y luego otro factor aquí contextual que aquí teniendo en cuenta es que esto se produce en un piso de estudiantes, es un espacio cerrado, privado y que además este ambiente al final de la coloquialidad también facilita pues es un estilo más distendido, nos da igual meternos con todos, somos conocidos, tenemos cierto grado pues a lo mejor de familiaridad, de amistad, entonces nos da un poco igual meter la pata, pero claro, a lo mejor en contextos públicos las mujeres siguen callando y los hombres siguen siendo los más graciosos del mundo, por eso digo que hay que tener muy en cuenta el contexto en el que se produce esta grabación, este grupo, esta conversación, este análisis porque otros te van a dar otros resultados, al final esto se basa en análisis comparativos de yo tengo lo mismo que tú, la base es esa, la base es nos ceñimos en los estudios clásicos para decir uy, pues se parece o no se parece, y luego intentar pues establecer una teoría, hasta hace no mucho había la teoría del continuo, pues por ejemplo podrías ver, yo que sé, ahora mismo, Ecker habla sobre la feminidad hegemónica, Connell habla sobre la masculinidad hegemónica y esos estudios no son de hace mucho, son, a ver, no son de hace mucho, Ecker es de 2001, si no me equivoco, y Connell, a lo mejor del 85, 80 y algo, 87, como mucho, y ya hablan de eso, han pasado 30 años, estamos ya un poco lejos de eso, más de 30 años, luego pues eso, Virginia Acuña en 2012, en 2000, 2011, es mi otra directora de tesis también, y sí que habla, sí que introduce el concepto de feminidad transgresora, Joan Puyolat ya en su tesis hablaba también un poco de ese concepto, y al final ves que, ves que se está, en 30 años han pasado muchas cosas, ha habido mucho cambio de mentalidad, ha habido una evolución, vamos a pensar, de la sociedad, y las teorías están quedando un poco obsoletas, y lo dicho, incluso lo dicho por Virginia Acuña en 2010, 2011, ya no está, lo he hablado con ella, es mi directora de tesis, y al final, ya no está tampoco en consonancia, y ella sigue dándole vueltas a esos estudios, porque ve que no hay ahora mismo, gente que hablaba de continuum, me muevo por el continuum, y entonces ahora soy un poquito masculino, ya no un poquito femenino, y ahora cojo de aquí, ahora cojo de allá, pero en continuum al final nunca soluciona nada, el continuum nos abre más paradigmas de los que cierra, y estamos pues un poco en esa charla ahora, estamos debatiendo, intentando ver qué se puede hacer con las que tengo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con este slot dentro del panel de humor, género y identidad, con el que también terminamos aquí, y tiene ahora la palabra María Jesús Vera Cazorla, que nos va a hablar de humor y español de Canarias en las viñetas de Carlos y J. Morgan. Hola, buenas tardes a todos. La idea de esta presentación es analizar los aspectos fonéticos y fonológicos, léxicos y de frase, y fraseológicos del dialecto canario que aparece en las viñetas de estos dos viñetistas, y estudiar la cultura canaria que aparece en estos dos. Para introducir el tema, para hablar de humor gráfico, es el conjunto de relatos de carácter narrativo integrado por imágenes dibujadas y textos producidos para su difusión en los medios de masa de soporte plano y estático. Esa es la definición por la que me estoy enseñando para hablar de humor gráfico, y de lo que voy a hablar principalmente es del código verbal o literario, ya que del código visual lo vamos a ver pero no lo he tratado. Voy a hablar de dos humoristas gráficos canarios. Hasta hace muy poco tiempo había dos periódicos en la provincia de Las Palmas, la provincia y el otro era Canaria 7. Pues estos son los dos viñetistas que representan cada uno de los periódicos. En el caso de Carlos, el punto más mayor se llama Carlos Dominguez Iglesia y empezó en la provincia en 1983. Ahí ya se jubiló en el año 2015. Sus personas estípicas suelen ser estos dos viejos que están leyendo por supuesto el periódico de la provincia y se sientan y comentan lo que está pasando en el mundo. Son viñetas que son diarias, que aparecen diariamente en cada uno de estos periódicos. Hay que tener en cuenta que tanto Carlos como Morgan van a estar comentando lo que pasa normalmente en la provincia pero otras veces también en Europa o en el mundo. Voy solamente a algunos de estos voy a comentarle solamente a algunos de estas viñetas porque muchos de ellas las volveremos a ver cuando hablen de español en Canarias. En este caso nosotros tenemos una nube que se presenta que está encima de la ciudad de Las Palmas desde junio hasta casi septiembre de todos los años que se llama Panza de Burro que la traen los alicios y cubre todas las palmas durante dos o tres meses. Hace que el verano sea como muy fresquito. Entonces estábamos uno de los ancianos dice como andábamos bien encima ahora nos presenta esto. Tardando estaba y entonces se ve a la panza de burro saludando. Esta viñeta de Carlos que ya le digo los personajes más conocidos son los ancianos sin embargo luego por épocas ya trata distintos temas puntuales como por ejemplo la aparición del primer satélite español que lo tenemos ya directamente fumando y tomándose un descanso o una una serie de viñetas que hizo para cosas del verano en donde los viejos son tan ancianos que en vez de decir diga 33 lo dicen ya directamente en números romanos. Este es Carlos de la provincia de la provincia pasamos ahora a Morgan Morgan trabaja para el Canarias 7 estuvo durante una época trabajando de forma eventual pero ahora desde el año 83 trabaja para el Canarias 7 las viñetas de Morgan se caracterizan por un personaje masculino Carmelo su mujer casi nunca la vemos y aquí por ejemplo vamos a leer uno de estas como mormío última oferta para la investidura yo saco la basura pero tú vas en guagua a casa de tu madre él te cae la boca y coge la llave del coche mierda de pacto son ponen boca de Carmelo discusiones familiares pequeños las cosas que están pasando en este momento en la ciudad por otra parte además está el famoso el hijo de Ayose que es un típico estudiante de secundaria producto de de la ESO que no sabe lo que es es un cassette eso que es que que habla con muchos términos en inglés por ejemplo Max hoy fui trendy topic en el instituto todos los ceros todos los ceros me los pusieron a mí o por ejemplo aquel que dice ma por qué me has puesto el contador de un elco a mí un elco es la compañía de electricidad ay mi niño porque tú tienes pocas luces y eso se factura por hora chacho yo que sé yo que sé Ayose es el clásico exponente de la ESO y vamos a encontrar en él muchos términos en inglés empezamos con lo que es el español de Canarias el hecho de que el hablante medio haga recaer en lo léxico una parte de la identidad lingüística dialectal contrasta con la rapidez con que el empleo de muchos de nuestros términos ha ido decayendo desde hace por lo menos 30 o 40 años además el hecho de que este léxico se haya aprendido junto al básico fundamental por vía directa es decir por la experiencia durante la infancia y la juventud y no por vía indirecta o científica escolar libresca explica que para muchos usuarios su pérdida paulatina tenga carácter de catástrofe sentimental quiero hacer un inciso el español de Canarias hasta hace pocos años solamente lo veíamos escrito por escrito en obras costumbristas se usaba para se usa en la casa se usa la gente para hablar pero a nivel literario se volvía a la norma culta durante todos estos años encontramos que por ejemplo si tú ibas a la escuela en la escuela te enseñaban a leer y te corregían el ceseo así que se quedaba el español de Canarias solo para se aprendía por vía experiencial ¿qué es el español de Canarias? pues se inscribe en el español atlántico meridional se presenta como una gran diversidad porque no solamente debido a la geografía canaria cada isla habla diferente pero además dentro de cada isla las distintas regiones hablan diferente en la generación del baby boom es decir la generación de algunos autores de los años 60 y 70 empezaron poco a poco a utilizar el español de Canarias para escribir son autores que por ejemplo Correa o Alexis Ravello que a pesar de haber nacido en las islas y ellos escriben para la península los publican editoriales peninsulares pero ellos siguen utilizando el español de Canarias pero ellos empiezan a utilizar el español de Canarias que hasta ese momento no se usaba por escrito en cuanto a sin embargo estos dos viñetistas desde el principio desde los años 80 empezaron a usar en sus viñetas esta variedad por otra parte hay que reconocer la diferencia entre la norma culta y la norma popular del español en Canarias y del español de Canarias de Las Palmas lo que les voy a mostrar son a nivel fonético el ceseo el segmento SL la R la D y la neutralización de las consonantes líquidas por otra parte a nivel léxico los canarismos y a nivel verbal solamente la asociación analógica cuando dicen por ejemplo lleguemos en vez de llegamos sin embargo hay otros fenómenos del español de Canarias que son genéricos que son generales por ejemplo no se usa nunca el pretérito perfecto se usa el indefinido que no aparecen en esta piñeta como las viñetas se repiten porque cada uno de estos fenómenos se repiten en varias viñetas voy a comentar un ejemplo de cada una pero le daré tiempo para que lea de más pero en general muchas de estas viñetas las van a ver varias veces mormío la nueva política impone prescindir del coche oficial te callas la boca y me llevas a casa de mi madre como siempre porque la niña está de tu parte y el perro es un transfugá que si no te hacía monción de censura tenemos el ceseo en el español de Canarias es un fenómeno de carácter general y además es de la norma culta y es genérico no es parte de la norma vulgar desde el punto de vista sociolingüístico aparece solo en las viñetas de Morgan aparece solo en las viñetas que representan clases populares pero sin embargo eso no es real porque en las palmas tanto la versión culta como la versión popular del español de Canarias utiliza el ceseo generalizado el segmento ese la realización más habitual de la implosiva en Canarias es la aspiración pero también hay contextos en donde se mantiene sibilante por otra parte hay veces que vemos la elidida la que desaparece al final de en esos casos lo que vemos esos son de vulgares tengo aquí unos cuantos ejemplos del segmento ese de la L de la líquida que desaparece natural de la R que en medio se aspira se dice carne no carne las consonantes R y L hay una neutralización de esos dos consonantes pero en este caso en el español de Canarias vulgar y la pérdida de la D en posición intervucálica y en posición final absoluta vamos a poner un ejemplo que aquí como se llama eso que van disfrazados para asustar a la gente campaña electoral no bovito los de nosotros a parlamento y también está la asociación analógica y la confusión entre la R y la L implosiva ellos dicen mister que carkey ni que carkey toda la vida han sido magdalenas pintorías con un montón de porquerías encima mister carkey dice esa es una cosa fuerte hombre no tiene un glamour glamour mardito los canarismos que se encuentran en esta piñeta son vocablos que están arregados en las aulas locales es verdad que son innumerables los canarismos léxicos que aún se usan pero no es menos cierto que están confinados al nivel popular o al estilo coloquial lo que hace Carlos es muchas veces poner la expresión en rojo para que entiendan que el chiste va por ahí que el chiste está directamente asociado al significado canario de esa palabra a ver la palabra descreído los estamentos políticos opinan que obtener los juegos del 2020 supondría un revulsivo para el país no le digo no le digo yo pero yo tal y como está el patio la verdad es que paso olímpicamente usted es muy descreído igual utilizamos usted para tratar para para tratar para tratarnos hay muchos canarismos por ejemplo hay la palabra eso son una plaga de medusa y se llama nosotros decimos agua viva y lo que le echamos es flea flea de fly de spray para los insectos o cuando dice cuando en la época en que estaban grabando las conversaciones de los móviles y estaban espiándonos a través de los móviles el espía de turno llama a esta señora porque quiere que repita la receta de las croquetas y dice su amiga ay te ha salido la voz tomada tomada es que no que no está clara hay muchísimos de estos canarismos tanto en Carlos como en el caso de Morgan hay una referencia importante a reconocer los deportes autóctonos y las y los y frases propias de canarias en el caso de todas estas expresiones dichosa panza de burro todos Carlos durante todo un verano sacó expresiones canarias todos los días y por último también hay muchas viñetas relacionadas con nuestros con nuestro carnaval con nuestra con el charco la fiesta del charco el del carnaval dice niño un café y leche largo y siete cortados claritos y la madrastra que se que se joda todos ellos hacen un esfuerzo por poner por tanto utilizar el español de canarias como como poner y representar tanto las fiestas como las expresiones de las islas ambos trabajan referentes léxicos muy populares pero sin embargo Carlos utiliza la norma culta de las palmas mientras que Morgan utiliza mucho la norma popular y además inventa palabras y finalmente decir que en el caso de Morgan se ve en muchas de las viñetas cierta incongruencia porque en algunos personajes utiliza seseo y en otros no y mientras que en el caso de Morgan siempre siempre es la tónica es el seseo generalizado y termino con esta viñeta un poco triste pero dice tal día como hoy nos tomamos un descansito nos vestimos de mago nos echamos una folía y reponemos fuerzas con el gofio para seguir ninguneando la cultura y el patrimonio de Canarias el resto del año muchísimas gracias muy bien muchas gracias preguntas comentarios un poco más fuerte porque también gracias consideradas como periféricas en una visión castellano-auténtrica en cualquier caso hayan aparecido las popularizaciones de dialectalismo primero en la literatura post-hombrista y luego en los que vamos estoy pensando en los tiempos de Colombia en las guinetas de Franco en el periodo de Bogotá en los tiempos de Colombia pero yo recuerdo el punto ya cuando aprendía el español y esas cosas haberme ido mucho cipizato cipizato desde un punto de vista exocéntrico estaba el paleto maño el político paleto maño que aparte de efectivamente dar la ley interbocalita en los pacíficos etc etc se declara utilizada con relativa con actividad un dato prosódico que es la oxitonización de los sintomas de las frases ejemplo a vamos para pasaba esto se podía señalar con alabamiento de Ufal o también con Kildes que digo de Cali entonces esto recuerda una cosa dado la casualidad de que he escuchado varias veces a José Valorta sobre los patrones intonativos de Canarias no 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 quería saber si en ese corpus que manejas si de vez en cuando aparece que es muy difícil en esa red o sea transcoxalto digamos pero si aparecen caricaturizados también rasgos la verdad es que no yo me bueno también estaba buscando estaba pendiente más de los canarismos y de determinados sonidos que sabía que esperaba encontrar pero no no me no me no estuve mirando están casi todos en el en faro en la están digitalizados por la Universidad de las Palmas y se tiene acceso a todo este material de tanto de la provincia como del Canarias 7 hasta el año 16 y desde casi el principio porque algunos de estos en la provincia no me acuerdo en qué año empezó pero empezó no sé si en el año 70 en el año 70 y están todos digitalizados pero en este momento no no recuerdo el que tendría que mirarlo muy bien una pregunta más comentario me da mucha pena haber ido tan rápido y no haberles explicado todos los chistes tan graciosos pero es que no da mucho tiempo muy bien muchas gracias les emplazo a todos a la ceremonia de clausura que será dentro de 15 minutos gracias gracias aplausos aplausos aplausos